¿Queréis tener las mejores plantillas para FIFA 17 y 18? Pues es muy simple, entráis en fifacoinsbuy.com y podéis obtener miles de monedas rápido, barato y sin riesgo de baneo. Y con el código que tenéis en la descripción tendréis un 5% de descuento. Y con compra asistida es súper fácil, chicos. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy en un nuevo vídeo? En este caso reaccionando a vuestras plantillas de FIFA 18 Ultimate Team que me habéis pedido bastante, que opine vuestros equipos y etc. Y bueno, hice unas preguntas por Insta y por Twitter, el cual me pasasteis un montón de plantillas. No las podré poner todas, ¿vale? Están casi todas, pero haré una segunda parte pronto para que podáis estar todos. Pondré vuestros Instagram, vuestros Twitter y todo lo que me habéis pasado para que la gente vea quiénes sois y que no me lleve yo ningún mérito de plantilla. Tenéis unos plantillacos, eso ya deciroslo desde el principio, o sea, tenéis una de monedas increíbles, yo no sé cómo lo hacéis. Y bueno, espero que os guste este vídeo, espero llegar a 50 likes para hacer un siguiente reaccionando a plantillas. Suscribiros si no lo estáis y si queréis que salga vuestra plantilla en el próximo vídeo simplemente mandármela por Twitter o por Instagram, chicos. Así que nada, como digo, espero que os guste y vamos con la primera plantilla. Vale chicos, pues empezamos con la plantilla de David21003, ¿vale? Creo que es, lo estaréis viendo por aquí. Empezamos con un Noyer en la portería, Boateng, Benatia de 87, Sif, creo que es, Alexandro, Alaba, que lo tiene ahí cambiado de posición, Vidal, Kanté y Dybala en el medio campo, que bueno, imagino que hará ahí alguna especie de cambio, no sé. Y luego arriba Martial, mané con 7 de compenetración, el de jugador del mes, y William Yves. Muy buena plantilla, muy completa, la verdad, no sé, ahí ese Dybala es básicamente por la compenetración, no sé, lo utilizará de medio centro, no tengo ni idea, pero David te quiero decir que es una pedazo de plantilla increíble, aunque ahí te coja 6 de química Alaba y 7 de mané, a mí mané me parece increíble, Alaba también, así que esta plantilla, vamos, está brutal, no haría ningún cambio, no sé, pondría igual a Kimmich, el Sif, para más compenetración, pero está muy bien, la verdad. Vale, siguiente, utilizamos la de Rubén del Barrio.14, ¿vale? Es su Instagram, tenéis los que empiezan por arroba, pues es Twitter, y los que no empiezan por arroba es Instagram, ¿vale? Un plantillón, me comentó que era de su primo, que quedaba élite y etcétera, por eso ese Pogba rojo, ese de Bruin rojo, luego tiene a Salah, el manote de match, o sea, perdón, el jugador del mes, Bonuchitotti, Shevchenko, Rui Costa, la caseta One Two Watch, Bailey Tonnarumma, que bueno, falla ahí un poquito el portero, pero con ese equipo increíble, Alexandro, y Valencia por último. Un equipo brutal, cambiaría al portero, igual pues pones a bufón y ya está, porque por lo demás es un pedazo de equipazo increíble. No sé, no veo ninguna especie de fallo ni nada, la verdad es que este equipo lo veo muy muy sano. Felicidades y espero que te vaya muy bien, Rubén. Siguiente, tenemos la plantilla de Sergio, ¿vale? Sergio, ya sabéis del canal, siempre pasa por aquí, Dona, de vez en cuando, muy muy buen compañero, Sergio, como digo, también tenéis su Instagram por aquí. Y empezamos, por arriba, Son de 87, creo que es el último, si mal no recuerdo, luego tenemos a Salah, otros, casi todo el mundo lleva a Salah, es increíble, yo también lo llevo, Rui Costa, Wijnaldum creo que es, el de la izquierda, el de Navidad, Moisif, Chamberlain Yves, de medio centro, Marcos Alonso Yves, que ese lateral es buenísimo, lo he probado y es muy bueno, Azpilicueta, Bailey, Valencia, y bueno, el portero que se ve ahí abajo, que no se ve muy bien por la foto, es Courtois. Un equipo igual, muy bueno, lo único que cambiaría sería a Azpilicueta por su Yves. Igual, bueno, luego después a Wijnaldum le metería un Pogba, un Pogba Yves, pero por lo demás está genial, está muy muy bien este equipo, Sergio, muy bien elaborado, y la verdad es que me quedaría, o sea, yo me lo haría. Siguiente plantilla, la de Iker.a.m, ¿vale? Estoy diciendo el nombre tal cual, os sois los de Twitter o Instagram. Plantilla con Carnesis, muy utilizado en FIFA 17 para hacer ahí el link. Tiene a Manolas, Alexandro, Bailey, Valencia. ¿Bailey Valencia? Lo usa casi todo el mundo y a Alexandro, como estáis viendo, también en casi todas las plantillas está. Pero es que lo gordo viene aquí en el medio campo. Vieira, ¿vale? Que me habéis dicho que es buenísimo. Rui Costa y Nainggolan. Un medio campo destructivo total. Me encanta este medio campo. La verdad es que yo me lo haría, si tuviese Coins, me lo haría este medio campo. Muy muy bueno. Y luego arriba, como no podía faltar, Alessandrini en rojito además, que te ha tocado. Lo veo ahí. Royce y Werner, Yves de 84, que según me has dicho, va increíblemente bien. Aquí en esta plantilla cambiaría, cambiaría al portero, ¿vale? Pondría a lo mejor un DGA y ya está, porque creo que Manolas te seguiría cogiendo química, ¿vale? Así que, vamos, brutal. Y luego ya mejorar los iconos, o sea, el icono viera por uno superior y ya está. Así que un plantillón también. Siguiente. El siguiente ya empieza a venir cosa gorda, ¿vale, chicos? Vamos a la plantilla de Sebas. Sebastián RDZ50, ¿vale? Para que lo sigáis en Twitter. Brutal, o sea, Lloris, Azpilicueta, Bailey. Tiene a Dani Alves ahí sin compenetación, el Toti. Que bueno, yo voy a poner un David Luiz o algo de eso y Fernandinho al otro lado. Y te coge la compenetación perfecta. Como vemos ahí arriba tiene Aubameyang, One to Watch, que le tocó. Me dijo que le tocó. Vamos, tiene que ir genial ese Aubameyang cuando saque un if. Tiene que ir brutal. Luego, Rose, Wijnaldum, Fernandinho, la casete de MC. No sé qué hace ahí la casete, pero bueno. William, Martial, un equipo chetado. Está muy bien, lo que pasa es que cambiaría un poquito el medio centro. La defensa, bueno, ese de Dani Alves. Estamos viendo, es intransferible, ¿vale? El equipo. O sea, no todo el equipo, pero el Aubameyang y el Dani Alves sí. Para que veáis que los tiene ahí por tener. Básicamente porque Dani Alves lo podía cambiar y mejorar el equipo. Pero tiene muy buena plantilla. Otra vez cambiaría a Spilicueta. Cambiaría a Wijnaldum y a Fernandinho. Y bueno, ese es la casete que no sé qué hace ahí. Igual lo pone luego de lantero o no sé qué hará. Vale, tenemos aquí la plantilla ahora mismo de Omi con 3-6 barra baja 0-1. Una plantilla, bueno, esta ya es un poquito más normalita, pero está muy chetada, ¿vale? Tenemos a Ter Stegen. Un Didi, Semedo, por la izquierda, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. Bailey otra vez, todo el mundo con Bailey. Walker, Fernandinho, Bacayoko, el... Este del Rattu Gloria o algo así, no sé cómo se llamaba. Que pues sea Caunif o algo, que es como un One to Watch. Paulinho, el de Navidad, que ese sí es muy, muy bueno. Martial, Mbappé y Willian. Vale, cambios que yo haría aquí. Empezamos por la defensa. Cambiaría a Semedo por Jordi Alba. Luego, en lateral derecho pondría Valencia para que Sevilla y te cogiese un poquito más de compenetración. En medio campo, Fernandinho, yo lo cambiaría por Kanté, ¿vale? Estamos hablando de mejoras, ¿vale? Que podrías hacer en tu equipo. Kanté y Willian lo cambiaría por Dembele, el del Barça, ¿vale? Para que te cogiese ahí la compenetración. Pero por lo demás, está muy bien. No veo... O sea, quiero decir, el equipo en sí está muy bien. Son rápidos, son chetaos. Está muy bien el equipo. Pero estos cambios son los que yo haría, ¿vale, Omar? Así que bueno, vamos a por el siguiente. Vale, pues tenemos la plantilla por aquí de Marco, barra baja, 14, 12 y T. Un youtuber, os podéis pasar por su canal también. Tenemos al portero chetao de FIFA por defecto, que es Epegovic. Luego tenemos a Costierli, Bailey otra vez de nuevo. Un Walker, el One to Watch, que no sé si le habrá tocado o no. Bueno, luego tenemos un rojito por la izquierda, que va a ser Ashley Young If, muy bueno. Bakayoko, MC por la derecha, Wijnaldum. También estoy viendo que lo lleve bastante gente a Wijnaldum. Ture Yaya, que en pocas plantillas lo he visto, ese Ture Yaya. Luka QDMCO y luego Wilson rojito por la izquierda. Y son 86 por la derecha, rojito también. Me alegro de que te hayan tocado esos rojitos, que luego en el banquillo estamos viendo ahí por ahí a Lozano rojito también y a Alessandrini. O sea que ya es un equipito chetao, chetao. Yo cambiaría por el portero, lo cambiaría por DGEA. Luego cambiaría a Bakayoko por Kanté, o lo pondría en el lugar de Wijnaldum. Y al otro Ture por Pogba o por De Bruyne. Porque luego en MCO está bien Lukaku y los dos delanteros van increíbles. O sea, Wilson, chetao, corriendo y físico. Y son que lo tiene todo. O sea, Sonaldo lo sabéis cómo va. Vale, siguiente plantilla. Pues en la siguiente plantilla tendríamos a Gabriel Jesús, la casete, De Bruyne, Alexis ahí de medio centro. Tenemos a Aaron Moy de 84, el SIF. Kanté, muy bueno. Kostieli, otro que lleva Kostieli también. Young, Bailey. Igual que mira, ya va la misma defensa que Marco. Este, perdona, que no he dicho su nombre. Es de Marcelo64184385, ¿vale? Ese es su Twitter. Como estoy viendo, bueno, muy buena plantilla. Tengo que decirte, la verdad, felicidades por estar en esta plantilla. Porque está muy, muy bien elaborada. Me gusta bastante esa delantera. Porque aparte, Chetada tiene muy buen tiro. Lo que no sé es que hace esa Alexis ahí. Si cuando empieza el partido a lo mejor lo pones de MCO y pones a De Bruyne de MCO o algo. Pero, no sé, pocos cambios veo yo aquí. Igual, pues eso, Lloris por DGA. Como siempre, DGA es el mejor portero del juego. Luego tendríamos que cambiar, yo creo, a Kostieli por un David Luiz o algún IF. Esta semana, bueno, acaba de salir este, el AEK o AEK-SIF. Que también tiene muy buena pinta. Y por lo demás, lateral muy bueno, medio centros muy buenos. Y de Andra muy buena. Así que, muy buen equipo, Marcelo, tío. Y por último, tenemos a Kaiser barra baja casa, ¿vale? Nos encontramos a Courtois, Rayd Yves, Luis, eh, uy, Luis. Este, Roberto Carlos, perdón. Bailey, otra plantilla con Bailey. Quiero recordar que todas y cada una de estas plantillas tienen a Bailey. O sea, para que os deis cuenta de que el jugador más chetado, uno de los defensas más chetados, está aquí. En todas las plantillas. En el lateral derecho, eh, tenemos a Valencia. MC por la derecha, Eriksen. MCO, o media punta, tenemos a Gabriel Jesús. MC izquierdo, Bacayoko. Y arriba viene el otro 8. Lukaku, one to wap. Uh, one to... One to wap, ¿qué digo? One to wap, ¿o qué? No, one to wap. Delantero, Lukaku. Extremo derecho, Sala. Y extremo izquierdo, el Sané, el de la Premier. El de los jugadores este ganador del mes. Vale, cambios que haría yo aquí. Empezamos por la defensa. No haría ningún cambio, la verdad. Tiene muy buena defensa. Igual, pues, el portero. Otra vez, como digo, siempre por DGA. Luego, Eriksen está muy bien. Bacayoko está muy bien. El media punta igual lo cambiaría por un de Bruin. ¿Vale? Eriksen, o sea, Gabriel Jesús por de Bruin. Yo creo que vendría bastante bien. El extremo derecho lo cambiaría por un William Eve o Sala en alguna de sus cartas más mejoradas. En cuanto a Sif, no sé si tiene Tif o el one to wap en sí. Y luego, pues, la delantera. Bueno, está muy bien. Si te va bien Lukaku. Lukaku, pues, está chetadísimo. Y, bueno, el Sané ese que me da ni un por culo en todos los partidos. Que flipas cada vez que me lo sacan al Sané. Así que, bueno, esta sería la última plantilla. Y, nada, muy, muy buena plantilla, Kaiser, tío. Bueno, y por aquí me despido, chicos. Espero que os haya gustado este primer reaccionando a vuestras plantillas. Espero que os hayan servido mis consejos. Que en un futuro podréis completarlos. Fichando a esos jugadores que os he dicho. Dejar un buen like, como digo, a ver si llegamos a los 50. Y, nada, seguid mandándome plantillas si queréis que reaccione a ellas. Si queréis que vuelva a reaccionar porque habéis hecho alguna mejora. Y yo tengo espacio para la gente que no ha salido en este vídeo. Haré otro. Y, nada, dejar ahí mucho apoyito. Suscribiros si no lo estáis. Y darle a la campanita. Muy, muy, muy importante. Y nos vemos en la próxima, chicos. Chao. Por cierto, hoy habrá doble vídeo. Vengo con el tito del FIFA. Éxito se quisa. El plaf lo autoriza. Se vicia. No te compares a ese sequito. ¿Por qué haces fifias? Tratamos con cariño al mando un gol por caricia. De la cantera de la Juventus. Con clase. Fuimos la inspiración para el David de Miguel Ángeles. Arte. Convertido en fútbol. No hay quien los frene. Tres o cuatro directos semanales se vienen. Y eso es tremen. ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio. ¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado a todos tus suscriptores. Hoy solo son mil. Mañana seremos millones. Yeah. Es el plaf, tío. Con el tito del FIFA.